Hoy hablaremos sobre la endometriosis, una enfermedad crónica que afecta a millones de mujeres y que tiene un gran impacto en su calidad de vida. ¿Alguna vez has sentido dolores pélvicos intensos durante tu periodo? ¿Te cuesta quedar en embarazo? Si bien esta enfermedad puede ser difícil de diagnosticar, es importante entender sus señales y opciones de tratamiento. En este video exploraremos la endometriosis, sus factores de riesgo, síntomas y tratamientos disponibles. Imagina que el tejido que recubre tu útero empieza a crecer fuera de él afectando principalmente a los ovarios, trompas de falopio y cavidad pélvica. Este tejido que crece fuera del útero puede causar mucho dolor y otros problemas de salud. Se habló de ella por primera vez en el siglo XIX y actualmente afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva. ¿Por qué se produce? Algunos factores que pueden incrementar el riesgo de desarrollar endometriosis incluyen tener familiares con esta condición, menstruación temprana, ciclos menstruales muy cortos o muy largos y desequilibrios hormonales como niveles de estrógeno. Síntomas comunes. Dolor pélvico intenso especialmente durante el periodo. Dolor durante las relaciones sexuales. Sangrado mensual abundante o irregular. Problemas digestivos como diarrea o estreñimiento. Fatiga crónica. Dificultad para quedar en embarazo. Diagnóstico. El diagnóstico de la endometriosis suele ser complejo, aunque la historia clínica y el examen pélvico son los primeros pasos. El diagnóstico definitivo generalmente requiere una laparoscopia con biopsia. Métodos de imagen como la resonancia magnética o el ultrasonido transvaginal pueden ayudar en la evaluación. Tratamiento. El tratamiento se centra en el manejo del dolor y la preservación de la fertilidad. Los medicamentos como los antiinflamatorios no esteroides o AINES, anticonceptivos hormonales y progestinas son comúnmente utilizados. En casos severos, la cirugía mediante la laparoscopia puede ser necesaria. Para aquellas mujeres que buscan concebir las técnicas de reproducción asistida como la fertilización in vitro pueden ser una opción viable. Además, terapias complementarias como la fisioterapia o la acupuntura también pueden ser útiles. Alimentación. La dieta juega un papel muy importante en el manejo de los síntomas. Los ácidos grasos omega-3 presentes en pescados grasos pueden ayudar a reducir la inflamación. Una dieta rica en fibra contribuye a la eliminación del exceso de estrógenos. Es aconsejable también reducir el consumo de alimentos procesados y comida chatarra. Alimentos ricos en antioxidantes como frutas y verduras pueden también combatir el estrés oxidativo. Incorporar alimentos antiinflamatorios como la cúrcuma, el jengibre y el aceite de oliva también puede ser muy beneficioso. La endometriosis es una condición compleja que requiere un enfoque integral. Es importante buscar atención médica si se experimentan síntomas persistentes. Recuerda que la alimentación y el estilo de vida pueden jugar un papel muy importante en la gestión y manejo de los síntomas. Gracias por quedarte hasta el final. Si deseas ver más contenido como este, suscríbete a nuestro canal. Cada semana tenemos nuevos videos. Desde Saludablemente TV te deseamos un extraordinario día y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.